Grupo Cipse presenta en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta televisora. La vida vive despierta La ley no se cansa La policía me sigue Desde que me buscan la paranoia me persigue Con fusil en mano investigan el ataque Solo por Cipse noticias El reporte policiaco Prende tu televisor y entérate a detalle Porque es que se dice que el diablo ronda por la calle La nota de siniestro El rescate del secuestro Se sigue el caso Se sabe que el diablo La policía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, nos encontramos en el cruce de la calle 60 con la avenida Cuspules en donde se registró un accidente hace unos momentos en donde participó esa camioneta la cual recibió un golpe del vehículo que se encuentra en la parte trasera este vehículo es placas del estado de Yucatán YZM2008 el cual fue impactado por este automóvil que se encuentra en la parte trasera placas iguales del estado de Yucatán ZAV3328 y es que bueno esto acaba de pasar hace unos momentos y por tal motivo no se han retirado los vehículos del lugar buenos días pues se llevó un golpecito algo pequeño veamos de que ya se están arreglando con la otra parte estamos hablando de las aseguradoras pero algún golpe algo que tenga nada más un malestar por el cuello echado para atrás pero nada importante y me dio un susto que se llevó ahorita lleno al trabajo estamos estacionados está estacionado que le dijo el señor no se dio cuenta ni modos pero vemos que en el vehículo no hay mayor daño es nada más la fácil el que se llevó mayor parte del daño es el otro más o menos puede ser muchísimas gracias bueno tenemos el mayor daño se lo llevó pues este vehículo el cual quedó el emblema de este en la en la calle lo va a pedir mi compañero Sergio que lo muestra a través de la imagen esto fue el mayor daño ya que bueno en la parte delantera de este vehículo que usted tiene en la imagen pues registra algunos raspones por este impacto bueno esta camioneta que se encuentra acostada es el que estaba estacionado cuando recibió este golpe golpe que bueno obviamente no se lo esperaba sin embargo ambas partes ya se encuentran pues llamando a sus aseguradoras para buscar llegar a un acuerdo mientras tanto no se han retirado de lugar ambos vehículos y tampoco han llegado los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública ya que esto hace unos instantes acaba de ocurrir sin embargo se espera que sea en cuestión de minutos cuando ellos ya lleguen hasta este lugar se puede apreciar que hay una persona más un niño o niña parece ser sin embargo en estos momentos todo parece indicar que no se registró mayores lesiones para ambos guiadores solamente un leve golpe o leve dolor en el cuello del conductor de esta camioneta sin embargo se espera que pues al llegar las aseguradoras se pueda canalizar esta persona a un hospital para que sea atendido esto ha ocurrido en el cruce de la avenida Cupules con la calle 60 en el centro de la ciudad a un costado de un conocido hotel de Paseo de Montejo aparecen el policiaco Sergio Camacho y Arturo Baladez